Dos días después de la incursión de agentes estatales de investigación en la población de Santa María Soquitlán, Tlacolula en Oaxaca. Para realizar cateos y detener a tres hombres con droga y armas de fuego, en esa jurisdicción se registró la matanza de seis integrantes de una familia. El multihomicidio ocurrió el domingo en el poblado de Candelaria Yegole, Santa María Soquitlán, sin que hasta el momento exista información oficial. Apenas el viernes el personal de la Fiscalía General del Estado cateó algunos domicilios en Santa María Soquitlán, donde detuvo a tres personas del sexo masculino, les decomisó droga y armas de fuego. Antecedentes violentos. En octubre del 2010 un comando de ocho hombres armados irrumpió en un domicilio en Santa María Soquitlán para asesinar a tres personas. El pueblo de Candelaria Yegole, perteneciente a Santa María Soquitlán, se ubica a una distancia aproximadamente de 110 kilómetros con la capital oaxaqueña en la región de la Sierra Sur, cuenta con una población de 183 habitantes y a una altura de 1.211 metros del nivel del mar. Por otra parte, en Salina Cruz hombres armados trataron de ejecutar al abogado Ricardo C. cuando se desplazaba en su auto. En tanto, su esposa fue atacada a balazos al interior de su domicilio la madrugada de este sábado, resultando con un disparo en la cabeza. Estos hechos se presentaron en una vivienda ubicada en la colonia Piedra Coachi, donde la fémina fue identificada con el nombre de Sandra Luzpe de 40 años de edad aproximadamente. La mujer presentaba signos de tortura, por lo que la Agencia Estatal de Investigaciones ya indaga al respecto.